Y el norte le puso sabor a nuestra bebida nacional. En Piura, autoridades degustaron el Pisco Sour y exhortaron empresarios a optar por una producción masiva con fines de exportación. La Dirección Regional de Producción congregó en el Hotel Costa del Sol a diversas autoridades para celebrar el Día del Pisco Sour y promover su consumo. Asimismo, la actividad sirvió para incentivar la producción del pisco, así como su exportación bajo estándares de calidad. En el marco de la estrategia de compra en el Perú es promover el consumo de productos lloranos y realzar las piezas nacionales. Se ha hablado ya desde hace tres años que ya se ha lanzado el primer sábado de febrero como el Día Nacional del Pisco Sour. Entonces es una estrategia que se está promocionando el consumo, ha visto el show que se está haciendo, nos han invitado los empresarios, tenemos que manejar un poco la cordura y la calma en este marco de la crisis. Tenemos muchas expectativas que Piura está manejando muy bien el tema de sus inversiones. De otro lado, el funcionario señaló que el miércoles 11 de febrero el presidente regional, César Trelles, se reunirá con los empresarios de la región a fin de establecer las estrategias frente a la crisis económica. En ese marco, indicó, se pretende desarrollar un plan de consumo interno. El día miércoles 11, si no me equivoco, el día miércoles se está reuniendo un taller que hace el taller del plan anticrisis, lo está liderando el presidente Trelles. Está invitando a toda la sociedad civil, colegio de ingenieros, colegios profesionales, universidades, las direcciones regionales, las municipalidades para hacer un plan. No lo queremos desnudar ante crisis, sino el plan se llama ProPiura, o sea, Pro Desarrollo de Piura.